Iniciarán el curso de huertos familiares en el Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes de Baja California Sur, en el que participarán los internos y personal del lugar. La finalidad de esta colaboración es dotar de conocimientos en materia productiva a los jóvenes y que al salir tengan las bases necesarias para emprender sus propios negocios. De esta manera, el Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección de Proyectos de Inversión, adjunta a la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Económico, continúa impulsando a la juventud baseña y, en este caso, los apoya en su reintegración a la sociedad con un propósito de superación personal y económica. Iliana Caballero Duarte, titular de la dependencia, reiteró que el objetivo es que ellos se capaciten y tengan herramientas para que el día de mañana, que estén integrándose en la sociedad, sean personas con capacidades laborales y estén preparados de manera profesional para poder llevar a cabo un negocio por ellos mismos. El curso tendrá una duración aproximada de tres meses con sesiones teórico-prácticas, una vez a la semana, impartidas por un capacitador de la Brigada de Educación de Desarrollo Rural de la Secretaría de Educación Pública, contemplan la siembra de hortalizas adecuadas a la temporada de calor que no requieran de mucha agua para cuidar el recurso líquido.